... ¡Salvete! ¡Salvete, ovnis! Yo soy Néstor Marqués y hoy estoy en un nuevo museo de la ciudad de Roma. Estoy en uno de los lugares más espectaculares de toda la ciudad... ...y que yo tenía muchísimas ganas de visitar. Llevo toda la vida esperando este momento... ...porque lo que os voy a enseñar hoy... ...es uno de los restos arqueológicos más increíbles del mundo romano. Estamos en el Museo de la Forma Urbis... ...un museo que ha abierto en enero del año 2024... ...y nos va a mostrar un mapa completo de la ciudad de Roma... ...a escala 1,240 de comienzos del siglo III. Así que, ¡vamos a verlo! Mirad, estamos en un museo en el que, como veis, lo más importante está en el suelo. Fijaos, porque por aquí vamos a ver precisamente los fragmentos de ese mapa de mármol. Los tenemos por aquí. Ahora vamos a pasar a hablar precisamente de todos estos fragmentos... ...gracias, por supuesto, a la colaboración de la Sobreintendencia Capitolina... ...que nos ha permitido estar aquí, hoy, completamente solos... ...para disfrutar de este gran mapa de mármol romano. Mirad, lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde estaba colocado este mapa. Precisamente, aquí tenemos una representación en la pared... ...precisamente del muro en el que estaba colocado este gran mapa, la llamada Forma Urbis. De hecho, podéis ver incluso que nos han identificado los fragmentos que están aquí colocados. Ahora hablaremos un poquito más de cuáles son esos fragmentos... ...y de dónde está el resto, por supuesto, de este mapa de la Antigua Roma. Lo más importante es que tenemos que saber que este mapa está enclavado dentro de un complejo... ...que se conoce como el Templum Pachis. Precisamente, este Templum Pachis está construido entre los años 71 y 75... ...por el emperador Vespasiano y es un recinto sagrado, es decir, un templum... ...dedicado a la diosa Pachs, a la diosa que representa la paz. ¿Por qué? Porque Vespasiano había pacificado Judea, había conquistado Jerusalén... ...y en eso basaba la idea de su dinastía, en la recuperación de la paz... ...del mismo modo que ya había hecho Augusto tiempo atrás, a principios del siglo I, precisamente. Y en este complejo había distintos elementos, más allá de pórticos, de estatuas de filósofos... ...y artistas, estanques, jardines... ...pero también estaba probablemente lo que sería la prefectura urbana, es decir, la sede del Catastro de Roma. Y en esta oficina de la prefectura urbana es donde podemos visualizar este mapa, el mapa de la forma urbis. Por tanto, tenemos que pensar que esta estructura sería de época de Vespasiano, de entre los años 71 y 75, como estaba diciendo. Sin embargo, en el año 192 hubo un gran incendio en Roma que destruyó precisamente esta zona... ...y el emperador Septimio Severo tuvo que reconstruirla, tuvo que volver a levantarla y reedificarla. Esta estructura de la que hablamos, por suerte, está conservada. Aquí estáis viendo precisamente la zona, el muro, que hoy en día pertenece a la iglesia de los santos Cosme y Damián. Luego hablaremos un poquito más de cómo ha llegado hasta nosotros la forma urbis... ...pero ahora tenemos que entender que este muro pertenece a la estructura de época romana. De hecho, nosotros, Pablo Aparicio y yo, hemos recreado esta sala en 3D para que ahora podáis verla. Y aquí veis el interior con ese pavimento de mármoles, con la forma urbis precisamente en la pared... ...y muchos otros elementos que ahora os comentaré. Vale, esta recreación 3D, por supuesto, forma parte de nuestro nuevo libro, La Roma de Constantino... ...que, si no lo habéis visto todavía, lo podéis ver en el enlace que os dejo por aquí debajo... ...pero vais a ver que es una verdadera maravilla, que hemos realizado un libro ilustrado de más de 200 páginas... ...que nos va a hablar de la ciudad de Roma en distintas épocas, especialmente en la de Constantino... ...pero este mapa es muy importante para entender también esa época. Así que ya lo sabes, tienes por aquí debajo el enlace al libro por si le quieres echar un vistazo. Pero os estaba diciendo que este mapa se tiene que rehacer, precisamente en época de septimio severo. Ahora veremos entre qué años exactamente lo podemos datar, gracias a lo que aparece precisamente en el propio mapa, en la forma urbis. Pero también es muy importante que entendamos cuál es la función de este mapa, porque, como os he dicho, representa toda la ciudad de Roma a escala 1.240... ...en 150 lastras de mármol proconesio que estaban colocadas sobre esta pared, que ahora vemos aquí en el suelo, de 18 metros de largo por 13 metros de alto. Aquí en la pared podéis ver perfectamente ese mapa completo con todas las lastras de esas 50 lastras de mármol proconesio que estaban aquí colocadas. Realmente no podemos saber cuál es la función exacta de este mapa, pero sí entendemos que quizá podría ser ornamental, es decir, que tuviera una función simbólica de representar a toda la ciudad en esta sede del catastro urbano... ...y además se plantea la hipótesis de que en la pared contraria, que no se conserva, podría estar representada toda Italia, precisamente. O incluso una representación del imperio, quién sabe, es difícil de saber realmente. Pero este sería un mapa que serviría como mera decoración o incluso una referencia visual de dónde nos encontramos dentro de la ciudad... ...o qué estamos pidiendo en ese catastro y luego, como veis aquí en la recreación, tenemos una serie de armarios que probablemente contenían papiros... ...en los que se podía ver cada una de las diferentes secciones que componían este gran mapa, este gran plano de la ciudad de Roma. También podemos ver algunas mesas, algunas estructuras en las que hay unas planchas de bronce que quizá tenían también la representación de las zonas de la ciudad... ...que se usaban como modelos para poder copiar después sobre el papiro y hacer las modificaciones necesarias... ...porque pensad que Roma es una ciudad viva y que ahora la vemos aquí, fosilizada, digamos, en este mapa de mármol... ...en donde ya podéis ver, precisamente, cómo tenemos calles, tenemos casas, tenemos puertas... ...ahora veremos con un poquito más de detalle todo esto que tenemos aquí... ...pero claro, esto está completamente fosilizado en el mármol, no se puede volver a tallar otra vez, una vez que ya lo hemos hecho... ...pero sí lo podemos hacer a partir de estos modelos de bronce en el papiro... ...con lo cual, cualquier persona que necesitara algo del catastro urbano, que necesitara ver cómo es la ciudad... ...o cuáles son las propiedades, o si alguien ha construido en un terreno que no es suyo... ...lo puede ver a través de esas piezas de papiro de las que estamos hablando... ...con lo cual, aquí tenemos precisamente esa idea, este es el catastro urbano, este es el gran mapa de mármol de Roma. ...pero esto es espectacular conservarlo, pero hay que decir que lo tenemos de una forma muy fragmentaria... ...porque, como podéis ver aquí, sólo hay unos pocos fragmentos, ahora os hablaré... ...porque tenemos unos 1200 fragmentos de mármol conservados de este mapa... ...y no llegan ni a un 15%, están entre un 10 y un 15% del mapa original. Un poquito más adelante os contaré dónde están todos los fragmentos que nos faltan... ...y cuidado, quedados hasta el final, porque tengo reservada una sorpresa muy especial... ...aquí con los fragmentos de la forma urbis, y es que tenemos un acceso muy, muy, muy especial... ...para poder verlos y de verdad que a mí me hace muchísima ilusión... ...así que espero que a vosotros también, si os está gustando este vídeo podéis dejar vuestro me gusta, mi placard... ...y podéis suscribiros por aquí debajo para tener más contenido sobre la Antigua Roma. Ahora ha llegado el momento ya de empezar a ver todo este mapa... ...que hemos podido reconstruir a partir de todos los fragmentos que se han ido localizando... ...y es que la historia de la forma urbis es muy larga. Comienza, precisamente, como decíamos, a comienzos del siglo III... ...con la construcción de esta nueva forma urbis que posiblemente sustituiría a esa del emperador Vespasiano... ...y es que justo aquí tenemos uno de los fragmentos más interesantes... ...porque es el que nos menciona al emperador Sepinio Severo, aquí lo podéis ver... ...y a su hijo, el emperador Caracal, la ha nombrado como Antonino. Veis que dice Severo et Antonino Augustus Nuestros, Nostrorum, ¿no? Aquí tenéis a Nuestros Augustus, el emperador Sepinio Severo y Antonino, que sería Caracal. Ellos son los verdaderos artífices de este proyecto que se desarrolló justo aquí... ...para restituir de nuevo el Templum Pachis. Y lo hicieron entre los años 203 y 211, unas fechas muy concretas... ...que son precisamente el momento en el que se construye uno de los elementos que aparece aquí... ...en el mapa, que es el Septizodium, recordadlo porque luego lo veremos... ...y el año 211, que es cuando muere el emperador Sepinio Severo. Así que es ese el momento en el que tenemos datado todo este mapa de mármol... ...del que seguimos viendo algunos fragmentos realmente grandes y espectaculares precisamente por aquí. Pero, como os estaba comentando, el mapa de la forma urbis tiene una larga historia... ...que sigue hacia el año 530, más o menos, cuando esta zona de la ciudad... ...comienza a poblarse también de iglesias cristianas y se construye la iglesia de los santos Cosme y Damián. En ese momento, la iglesia de los santos Cosme y Damián utiliza el muro de la forma urbis... ...como parte de su jardín trasero y precisamente por eso lo hemos conservado. De hecho, que podamos restituir buena parte de este gran plano de mármol de esta forma urbis... ...se debe a que conservamos la pared y en ella, como podéis ver, hay montones de pequeños agujeros... ...que se corresponden con las lastras de mármol, con todas esas placas, con esas 150 placas de mármol proconesio... ...que formaban el mapa. Gracias a eso, los arqueólogos han podido, a través de los siglos, ir recomponiendo... ...todos los fragmentos que estáis viendo precisamente por aquí. Porque además, fijaos que nos han marcado estas líneas rojas que corresponden precisamente a las lastras de mármol. Todos estos fragmentos que estáis viendo aquí corresponden a una sola lastra. Se puede ver perfectamente el corte entre una y otra, lo que nos permite, pues no sólo tener que reconocer la ciudad... ...a través de los elementos que aparecen en las placas, sino que también podemos reconocerlos a partir de la forma... ...de las propias lastras de mármol. Y esto es extremadamente importante. Pero claro, ¿por qué no conservamos más partes de este mapa? ¿Y por qué todas las que conservamos están, pues digamos, en la zona superior hasta la zona media? Por debajo de estas, que ya sería la zona inferior del mapa, no conservamos ningún fragmento... ...al menos ningún fragmento que hayamos podido identificar. Bueno, pues esto se debe a que esas piezas se fueron cayendo precisamente desde la parte de abajo... ...o incluso las fueron expoliando, porque recordemos que en la tarde antigüedad este tipo de material era muy valioso... ...en este caso para hacer cal. El mármol hace una cal buenísima. Y lo que hacían era recuperar todos los fragmentos de mármol posibles para fundirlos en un horno y hacer cal. Porque en esa época no se valoraba el valor artístico, arqueológico, histórico de un objeto como este... ...si no se valoraba el poder vivir, poder sobrevivir y poder construir casas. Y eso era lo más importante. Por eso precisamente hemos perdido buena parte de los fragmentos y sólo conservamos algunos que tenemos por aquí. Otros que se conservaban en algunos momentos, pero que desgraciadamente se han perdido... ...y otros que quizá todavía están por descubrir. Porque la mayor parte de los fragmentos se encontraron en el año 1562. Precisamente en el jardín trasero de la iglesia de los santos Cosmigramian, justo debajo de la pared que contenía la forma urbis. Aparecieron todos esos fragmentos que fueron comprados por la familia Farnese, una de las familias más poderosas de la Roma de aquel momento. Imaginaos que compraron todos estos fragmentos y comenzaron a identificarlos y a recomponerlos. Así como a hacer algunos dibujos, como estos que veis aquí, que se corresponden con fragmentos que hoy en día hemos perdido o que, como veis, se han partido en diferentes trozos. Y que sólo conservamos algunos de ellos, pero por suerte conservamos esos dibujos de algunos otros que nos permiten restituir las partes que hoy en día nos faltan. Dentro de este gran puzzle arqueológico que, de verdad, yo os digo, a mí siempre me ha encantado y os puedo contar una pequeña anécdota. Y es que hace muchos años yo fui consiguiendo todas las fotografías de los fragmentos y fui recomponiendo en el ordenador, simplemente colocando las fotografías unas al lado de las otras, este mismo mapa que tenéis aquí, porque hasta ahora este mapa no ha podido verse de esta manera. Esto es mi sueño arqueológico hasta ahora de la Antigua Roma. Es uno de los elementos más importantes para mí de todo el mundo romano y, al menos, por supuesto, de la ciudad eterna. Y, precisamente, ahora lo tenemos de esta manera. Sabed que, a partir de ese año 1562, los fragmentos pasaron a formar parte de la colección Farnese. Los fragmentos estaban en el Palazzo Farnese, aquí en Roma, y solo en el año 1741 fueron donados al pueblo de Roma. Pero no todos, porque muchos de los fragmentos quedarían ocultos. Ocultos dentro de los propios muros del palacio porque quedaron olvidados como material de construcción. Parece increíble, pero es cierto, es así. Los fragmentos en 1741 pasaron a formar parte de los museos capitolinos y serían expuestos en los museos capitolinos durante muchos años. Y, en esos mismos años, en el año 1748, se creó esta planimetría que estáis viendo aquí. Yo sé que estáis pensando qué tienen que ver los fragmentos con esta planta de aquí, que es moderna. Pues es que este es el plano de Noli, de 1748, que ahora se ha utilizado en esta museografía para rellenar todos esos huecos que no conservamos. Pues fijaos cómo por aquí tenemos, precisamente, también el río Tíber, cómo vemos todas las estructuras que, a pesar de que son modernas, pues nos están permitiendo ver perfectamente la topografía de la ciudad. Aquí, dentro de muy poquito ya, vamos a empezar a ver algunos fragmentos. Por ejemplo, tenemos el Monte Palatino, el palacio imperial romano, que, en estos momentos, era la villa farnesiana de la familia Farnese, precisamente, también. Porque la ciudad, ya sabéis, que cambió mucho con el paso de los siglos y muchas de estas grandes familias se fueron apropiando de algunos territorios de la ciudad. Mirad por aquí cómo tenemos, por ejemplo, el Campidolio. Se puede leer por aquí la plaza del Capitolio. Lo tenéis en esta zona con Santa María y Narachelli, con ahora mismo lo que es el Victoriano, que está en esta zona de aquí, aunque en ese momento, por supuesto, no existía. Solo en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, cuando se estaban construyendo los grandes muros de aterrazamiento del río Tíber para que no se siguiera inundando la ciudad, se encontraron más de 700 fragmentos en la zona del Palacio Farnese usados como material de relleno. Fragmentos que, seguro, hemos perdido algunos de los originales. Precisamente lo mencionábamos cuando veíamos estos dibujos que nos marcan piezas que se encontraron en su momento. Esta placa estaba prácticamente completa, por ejemplo, como podéis ver aquí, y ahora hemos perdido prácticamente la mitad, pero muchos de ellos se pudieron recuperar y se han recompuesto ahora en esta zona. Esa es la historia de la forma urbis, que sigue muy viva, porque a lo largo de los siglos han seguido apareciendo nuevos fragmentos que se han ido recomponiendo poco a poco. Y aquí hay que destacar la figura de un arqueólogo e historiador español, Emilio Rodríguez Almeida, que en los años 80 precisamente estudió todos estos fragmentos y que consiguió recomponer la base de lo que hoy podemos ver aquí, la base de este proyecto. También la Universidad de Stanford, a finales de los 90 y principios de los 2000, realizó un proyecto en el que localizaron algunos fragmentos más y los recompusieron y ojalá en un futuro podamos seguir estudiándolos ahora también con la tecnología. Ya sabéis que podríamos hacer una actualización de ese proyecto de Stanford que se hizo hace muchos años, en el que se empezó a virtualizar en 3D los fragmentos con unas técnicas todavía muy básicas y que hoy en día se han desarrollado mucho. Y ojalá podamos decir en un futuro que hemos podido virtualizar en 3D todas estas piezas que tenéis aquí y que, bueno, pues gracias a la tecnología hemos podido también añadir algunas nuevas piezas a este mapa. ¿Por qué no? Fijaos, y ahora sí ha llegado el momento de mostraros los detalles de la forma urbis. Vamos a ir viajando por los diferentes fragmentos para que podáis ver un poquito mejor lo que aquí tenemos representado. Vamos a empezar por la Basílica Ulpia. La podéis ver precisamente aquí, Basílica Ulpia. Aquí está la columna de Trajano que estaba conservada prácticamente al lado. Estaba la biblioteca que estaba al lado, conservada en uno de los fragmentos. Y aquí podéis ver el fragmento de la Basílica Ulpia. Este sería el foro de Trajano. Aquí está el foro del emperador Augusto. Conservamos el fragmento que se corresponde con el templo de Marte Vengador y uno de los laterales de las excedras que tenía precisamente el foro. También podéis ver aquí el foro transitorio que vendría en toda esta zona con el templo de la diosa Minerva, mandado a construir por el emperador Domiciano. Ya sabéis que luego la historia lo considera el foro de Nerva porque el emperador Domiciano fue asesinado. Esta sería la entrada del Arquiletum, de la calle que unía la subura con el foro. Esta es la llamada Porticus Absidiata. Precisamente en esta zona de aquí también podemos ver la estructura del templo Pachis. Precisamente aquí tenéis la inscripción, Pachis, porque este mapa no está mudo. También tiene algunas leyendas que veremos. Por aquí vemos unos estanques, vemos un pórtico, vemos la sala de culto de la diosa Pachis y justo esta sala que vemos aquí es la sala de la forma Urbis. Este muro, en esta zona de aquí, es donde se encontraría precisamente este mapa. Así que podemos decir que esta esquinita de aquí se corresponde con la forma Urbis, con la sala del catastro urbano en la que estamos ahora. Por aquí podemos ver también otras zonas del foro. La basílica Aemilia, la basílica Iulia, aquí la tenéis, o el templo de Castor y Polus. ¿Lo veis? Dice Castoris. Aquí lo podéis ver. Es decir, que esta zona es la plaza del foro. Aquí tendríamos el arco de Setinio Severo. Por desgracia, no podemos decir que hayamos conservado muchos fragmentos de esta zona tan importante de Roma, pero realmente vamos a ver que de otros espacios sí hemos conservado una muy buena parte. Por ejemplo, vamos a acercarnos hacia esta zona de aquí. Vamos a venir desde este lado. Como veríamos, el mapa precisamente orientado hacia el sureste, una orientación nada común para nosotros, pero nada raro para los romanos. Así es como ellos veían su propia ciudad. Aquí podéis ver las termas de Agripa. Estás de aquí, justo delante de lo que aquí está, sería el panteón, que no se ha conservado en la forma urbis. Recordad que aquí estamos viendo la planta de Noli de 1748. Aquí podemos ver algunas estructuras como la Saepta Iulia, el edificio de votaciones del pueblo romano, y junto a ella un pequeño fragmento del Dirivitorium, el lugar donde se contaban los votos de esas votaciones. Podemos leer también por aquí el pórtico de Meleagro, podemos leer también aquí el Serapeum. El Serapeum es el templo de Serapis, junto a él el de Isis. Están juntos en esta estructura, que es la parte del Serapeum, del Iseum Campense, es decir, del templo de Isis en el campo de Marte. El templo de Minerva Calquídica, el Divorum, que sería el templo donde se veneraba al divino Vespasiano y al divino Tito. Y por aquí tenemos también la Porticus Minuccia Frumentaria y la zona de templos republicanos de Largo Argentina, con el templo A, el templo B y un trocito del templo C por esta zona de aquí. Por aquí podéis ver también el Hecatonstilum, el pórtico de las Cien Columnas, e incluso el Teatro de Pompeyo en esta zona, con su Pórticus Posescaenam, y un espacio muy importante, que sería este de aquí, en el que podemos ver los restos de lo que quedaría de la zona en la que se encontraba, siglos atrás, la Curia de Pompeyo, donde fue asesinado Julio César, precisamente en este espacio que tenemos marcado aquí. Podemos seguir viendo algunos templos más, como el Templo de las Ninfas, aquí en la Porticus Minuccia Frumentaria, tenemos el Teatro de Balbo, en esta zona, un teatro un poquito más pequeño, y como podéis ver, vamos viendo calles, distintas calles, con casas, con tabernae, estas entradas que veis aquí son diferentes tiendas que tenemos a lo largo de la ciudad, y por aquí podemos ver el Templo de Hércules y las Musas, la Porticus de Octavia, que tienen los templos de Júpiter, Estátor y Juno, Reguina, de hecho, ahí lo podéis ver, a Eris y Owis, el Templo de Júpiter, y aquí hay una pieza muy importante, y es este fragmento de aquí, este es el fragmento más reciente que se ha hallado, de la forma urbis, hace solo unos años, que se ha encontrado, y es muy impresionante, es la parte del Circus Flaminius, del Circo Flaminio, donde se celebraban los Juegos Plebeyos, de la Antigua Roma. Esto es muy interesante, porque tenéis que entender que el mapa sigue vivo, y que siguen apareciendo cada vez más fragmentos de la forma urbis, ya digo, esto solo hace 3, 4 años que se ha encontrado, este nuevo fragmento, que ahora completa esa inscripción que veíamos por aquí. Aquí tenéis el graderío del Teatro de Marcelo, que viene desde esta parte. Podéis ver aquí también la Isla Tiberina, y la inscripción Interdubos Pontes, entre dos puentes. Veis que aquí que dice Ínsula Tiberina, aquí tenemos el momento en el que estamos cruzando los puentes del río Tíber, para poder ir al Trans-Tiberim, a esa parte que está al otro lado del Tíber. Fijaos cómo vemos por aquí la ribera del río, aquí podéis ver justo esa parte de la placa en la que se puede observar el río Tíber, y tenéis que saber también, y esto es muy interesante, que con toda probabilidad, el trazado del río Tíber estaba pintado de color azul, y otros elementos del mapa estaban pintados, por ejemplo, en color rojo. Al final del vídeo, os voy a explicar precisamente uno de esos elementos, y os lo voy a mostrar, porque es realmente increíble. Nosotros, por supuesto, en la recreación 3D que hemos hecho, hemos incluido también ese color azul en el río Tíber. Por aquí, tenemos un elemento muy interesante, como es el Huicus Stablarius, en la calle donde estaban los establos de las facciones de los equipos de carros, de corredores de carros del Circo Máximo, un Circo Máximo al que nos dirigimos ahora, mientras os explico, que además de encontrarlo en la forma urbis, realmente, en el año 2012, se excavó en esa zona, y se encontraron los posibles establos de la factiorrusata del equipo rojo de las carreras. Hemos llegado también, ya lo tenéis aquí, al Circus Maximus. Sé que hay que hacer un pequeño ejercicio de abstracción para entender cómo estos pequeños fragmentos componen la inscripción completa, pero cuando os enseñe esta zona de aquí, lo vais a entender mucho mejor. Fijaos cómo se ve perfectamente toda la estructura de la curva de ese Circo Máximo que estaría colocado precisamente toda esta estructura de aquí. Aquí veíamos algunos fragmentos conservados del Palacio Imperial, del Palatino, y si venimos a esta zona, recordamos el Septizodium. Aquí podéis ver el Septizodium, que es una estructura monumental, un ninfeo, aquí lo podéis ver, un fragmento de ese ninfeo, que fue derribado en el siglo XVI por el Papa Sixto V, pero que se conservaba en parte. Es un gran ninfeo monumental que estaba situado a la llegada de las vías Apia y Latina, precisamente en esta zona de aquí. Esta estructura es la que nos data el momento de construcción del mapa de la forma Urbis, en el año 203, porque si está aquí, este mapa tiene que ser posterior al 203, pero no puede ser posterior al 211, porque justo aquí detrás tenemos la inscripción que nos marca que está construido por Septimio Severo y su hijo, el futuro emperador Caracalla. También hay un detalle aquí en el que vemos cómo el lapicida, es decir, la persona que ha tallado este mapa, se ha equivocado. Aquí podéis ver cómo empezó tallando una A, aquí la veis un poquito marcada, pero en realidad no es Saeptizodium, sino Septizodium, se equivocó, talló una A, no era correcto, y por encima talló la letra E. Pequeños detalles también de la vida cotidiana de un mapa como este, tan importante, pero que realmente, pues como veis, tiene también algunos errores. Errores que se pueden ver, por ejemplo, en el templo del divino Claudio, que está situado en esta zona y es uno de los lugares mejor conservados, también esta placa, y es que está situado de una forma equivocada en el mapa. Hay un error bastante grande en la ubicación de este mapa, es decir, no es perfecta la colocación de todos estos espacios, aunque tenéis que imaginar lo difícil que es en época romana, sin tecnología actual, pero con su propia tecnología de la época, el poder colocar todos estos elementos. Está claro que hay algunos errores, pero realmente son mínimos en la mayor parte de los casos. Aquí podéis ver, como os decía, el templo del divino Claudio, construido en época del emperador Nerón, pero definitivamente completado en época de Vespasiano. A Vespasiano también le debemos el Antitheatrum Novum. Aquí tenemos ese anfiteatro que todos conocemos como el Coliseo. Aquí podéis ver los maeniani, los graderíos de esa estructura tan impresionante, y junto a ella también vemos la escuela de gladiadores, el Ludus Magnus, la escuela de gladiadores más importante del mundo romano, que está precisamente excavada y que se conserva. Por aquí también podemos ver otro Ludus, el Ludus Dacicus, que es otra de las estructuras que se encontraban en la zona para formar a esos gladiadores, para entrenar a esos gladiadores. Veis que por aquí también tenemos otros fragmentos como el del Pórtico de Libia, la Pórticus Libiae, construida por orden de Augusto en honor de su mujer, de la emperatriz Libia, y muchos otros fragmentos que nos muestran, por ejemplo, la vida más cotidiana como este de aquí. Fijaos. Podemos ver unas calles, podemos ver lo que se interpreta como escaleras, esta sería la marca que nos hacen en el mapa para identificar escaleras, y esto de aquí son tres domus clásicas, como las que podemos ver perfectamente en ciudades como Pompeya, con una entrada, un atrio y un peristilo trasero con habitaciones y comedores, y son tres domus exactamente iguales, son espectaculares, precisamente el poder ver cómo todo está marcado con detalle, aquí podéis precisamente ver también una calle que puede ser escalonada, aquí los huecos de esas escaleras, este serían pórticos con pilares, y aquí las tiendas y las casas, es realmente increíble el nivel de detalle que podemos conseguir ver aquí, a nuestro alrededor en esta forma urbis. Vamos a pasar al otro lado del Tiber, como os estaba diciendo antes, para poder ver algunos elementos como estos que tenemos por aquí, que son zonas especialmente de almacenes, incluso aquí podéis ver un acueducto, fijaos, el aqua alseatina, aquí le podéis ver y veis que se marcan los arcos que aquí hacen un giro abrupto, lo veis perfectamente como aquí nos están marcando los arcos en planta, y hay teorías de hasta que intentaban marcar no solo la planta, sino también la altura de esos arcos. Por aquí tenemos algunos de los almacenes, todos los almacenes que estaban en el otro lado del Tiber para almacenar todas las mercancías que llegaban, algunos templos también por esta zona, y mirad, estos son los almacenes, estos son los orrea, estos son los llamados orrea, galviana y loliana, por esta zona los tenemos, precisamente que son todos los que almacenaban las mercancías que llegaban por el río Tiber. Aquí veis esos orrea loliana y por aquí también lo vemos precisamente los praedia et orrea galvana. Tenemos muchísimos fragmentos que descubrir, por ejemplo, el balneum de Sura, o por ejemplo aquí también podemos ver el templo de Minerva y el templo de Diana cornificiana. Fijaos aquí en cómo el templo de Minerva está escrito con una B en lugar de con una letra V porque, bueno, la ortografía en esa época tampoco estaba tan fijada y aquí el lapicida ha hecho ese error ortográfico en nuestra concepción. Mirad cómo aquí tenemos la única placa que está completamente conservada, una placa relativamente pequeña, pero que nos muestra uno de esos aspectos completos de las 150 placas de mármol proconesio que tenemos aquí en el mapa de la forma urbis. Pero se estaba diciendo que hay muchísimos fragmentos que están sin colocar y esta es una selección de ellos. Estos son los fragmentos que no tenemos todavía ubicados de esta forma urbis y en ellos podemos ver precisamente lo que os comentaba. Fijaos, las domus, los templos, las ínsulae, las tabernae, aquí están los estanques, los arcos, los acueductos, las escaleras, todo ese detalle. Fijaos aquí, por ejemplo, como vemos un fragmento de un acueducto precisamente y muchas columnas, templos e incluso inscripciones que no podemos todavía saber a qué se refieren, no podemos reconstruir el mapa completo, a pesar de que se han hecho grandes avances también en los últimos años que nos permiten llegar a conseguir ver dónde están las placas que todavía no hemos colocado. Por ejemplo, aquí tenemos una disyuntiva y es que cuadran perfectamente dos placas diferentes, que son estas dos, en la zona del Palacio Imperial, en la zona del Palatino. También es interesante que veamos cómo estaban fijadas estas placas. Aquí tenemos algunos fragmentos que no están ubicados, que no sabemos de dónde proceden, pero que, bueno, pues podemos ver este sistema de placas que se unía con grapas y hay algo muy interesante y es que, fijaos, aquí se puede ver cómo esta pieza fue hallada en las excavaciones de la Basílica a Emilia en el verano de 1999. Un detalle muy interesante que nos permite ver cómo todos los fragmentos de la forma urbis se han ido descubriendo por toda la ciudad de Roma y esto es muy interesante porque realmente se han ido descubriendo en muchos lugares porque muchos se los llevaron en época tardoantigua y medieval y a lo mejor nunca los llegaron a quemar para hacer esa cal. Y aquí os enseño si alguien se atreve a recomponer este fragmento en su ubicación original. Este es el fragmento más grande de la forma urbis que todavía no está localizado en su ubicación. Fijaos que es prácticamente la mitad de una placa que todavía no sabemos a dónde corresponde. Misterios que tendrán que esperar al futuro precisamente para poder resolverse y es que ahora la tecnología nos ofrece también esa posibilidad. Pero como ya os he dicho la forma urbis es mucho más que estas piezas que tenemos aquí. Sabéis que no suponen ni un 10% ni llega al 15% de las piezas que tendría originalmente en estas 150 placas de mármol Proconesio. Y además de las que ya hemos podido ver precisamente ahí colocadas aquí en el Museo de la Forma Urbis tenemos todos los fragmentos conservados unos 1200 ya sabéis y hoy tenemos la suerte de poder verlos todos. Fijaos porque hay que agradecer precisamente a la Sobreintendencia Capitolina que nos permitan un acceso exclusivo a esta sala que hay aquí a la que vamos a entrar ahora para ver el almacén de la Forma Urbis donde están todos los fragmentos que de momento no han podido ser recolocados así que vamos hacia adentro. Esto de verdad es algo muy especial es un momento para mí increíble también porque realmente fijaos en todas las piezas que hay aquí conservadas están perfectamente catalogadas y esperando que algún día los investigadores quizá dentro de unos años quizá dentro de muchísimo tiempo puedan llegar a determinar dónde se colocarían todas estas piezas que veis aquí fijaos porque algunas de ellas aquí las podemos ver ya están ubicadas entre sí fijaos como estas están perfectamente colocadas estas otras de aquí también porque con el paso de los años se han ido encontrando las uniones entre ellas veis que algunos fragmentos son realmente grandes como estáis viendo por aquí pero realmente también tenéis que pensar que es muy difícil colocar todos estos fragmentos porque son sólo calles casas de las muchísimas que había por toda la ciudad de Roma y es prácticamente imposible llegar a localizarlos todos fijaos como tenemos toda una serie de estructuras que están marcadas por aquí en este almacén de la forma urbis que tiene todos los fragmentos que tienen algún tipo de incisión que están tallados porque también hay otro almacén con fragmentos que están en blanco pero que podrían pertenecer perfectamente a la forma urbis mirad como por aquí tenemos algunos fragmentos más algunos tan interesantes como este en el que podéis ver como está marcada una línea de color además este fragmento que probablemente se puede ubicar en la zona del circo máximo está marcando con esta línea la división entre dos distritos dos regiones de la ciudad de Roma y eso es también muy importante porque precisamente ya sabéis que el mundo romano estaba policromado y la forma urbis severiana no es una excepción no sólo en algunos elementos como ese sino también en el río Tiber coloreado posiblemente de azul como nosotros hemos hecho en la recreación que habéis podido ver precisamente de nuestro libro La Roma de Constantino que ya sabéis que os dejo por aquí el enlace si lo queréis conseguir vamos a ver algunas de las piezas más que tenemos por aquí conservadas porque es realmente impresionante para mí es toda una experiencia poder estar ahora mismo en este espacio en este almacén de la forma urbis gracias a esa colaboración con la Sobreintendencia Capitolina así que muchísimas gracias todos los que estáis viendo también este vídeo tenemos que agradecer que podamos estar ahora mismo en este espacio tan impresionante para poder ver todos estos fragmentos que ojalá algún día puedan ser recolocados en el plano en la forma urbis así que con esto terminamos el vídeo aquí acaba este pequeño paseo que hemos hecho por este espacio tan impresionante tan espectacular que es el nuevo museo de la forma urbis y que realmente merece la pena que vengáis a ver la próxima vez que estéis aquí en Roma muchísimas gracias por llegar hasta aquí muchísimas gracias por ver este vídeo yo soy Néstor Marqués y nos vemos en el próximo bene vale un saludo y nos vemos